con el hombre el animal de aquí de jarabacoa si usted quiere alquilar for wheel si quiere alquilar bus y lo que usted quiere usted lo hace yo no me monten motores calibrando y con este señor lo hago mejor en esto 15 años de experiencia dice lo que tú es el hombre no somos improvisados vamos 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 ya no hablemos tanto que aquí estamos aquí no estamos aquí no andamos i 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